En plena cuarentena, mientras muchos cumplíamos el aislamiento social obligatorio, el 1 de mayo de 2020, un grupo de personas habían sido retenidas por personal de la policía de Tarapoto tras ser sindicadas por vecinos de la segunda cuadra del tirón La Unión en la urbanización 9 de abril, como los participantes de una bulliciosa fiesta, donde también estaban libando licor. Esto se confirma con esta acta de intervención policial de fecha 1 de mayo de 2020, donde la policía constata que cerca de las 19 horas con 20 minutos, es decir, 7 y 20 de la noche de ese mismo día, las personas de Javier Bardales Arista, Neemías Neira García, Lisset Tatiana Villana Torres y Derizoyla de Anderas Castro, sin reparo alguno, en pleno estado de emergencia sanitaria, habían estado celebrando a lo grande el Día del Trabajador. Lo grave de esta situación es que todos los intervenidos se encontraban en la vivienda del tirón La Unión 259 de la urbanización 9 de abril, los mismos que no tenían ningún parentesco familiar. Todos registraban diferentes domicilios, incluso en distintas ciudades, infringiendo la prohibición de desarrollar actividades sociales, recreativas, culturales, religiosas, de aglomeración o concurrencia masiva, considerada como falta muy grave. Al indagar de quiénes se trata, nos dimos con la sorpresa que en el grupo de personas retenidas por infringir la normativa legal del estado de emergencia, se encontraba un proveedor y un grupo de ex trabajadores del proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo, ligadas a la pasada gestión del ex gerente Jorge Luis Pascomerín. Se trata de Javier Bardales Arista, que según este contrato de locación de servicios número 039-2020, es propietario de la empresa Mantax Contadores EIRL, a quien el proyecto Guayaga lo contrató para la elaboración de un informe de evaluación de sistemas administrativos en las diferentes áreas del proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo, por el que le pagaron, según este contrato, 33.500 soles a todo costo y en una sola armada. Según datos del expediente, este contrato fue registrado en el sistema del proyecto Guayaga el 1 de junio del 2020. Acá la pregunta cae redonda. ¿Qué hacían Nemías Neira Castro, Lisset Tatiana Villena Torres y Deri Soyla de Anderas Castro, ex servidores vinculados al renunciante gerente del proyecto Guayaga, volviendo licor con un proveedor y un servicio de consultoría a la misma entidad en el Día del Trabajador? Pues, según la misma acta policial, se señala que en el lugar donde fueron intervenidos encontraron botellas de cerveza y whisky, motivo por el cual fueron conducidos hasta la comisaría de Tarapoto en calidad de retenidos para las diligencias de ley. Además, llama poderosamente la atención que luego de la jarana se firme contrato con este proveedor consultor, a quien recordemos, el proyecto Guayaga le firmó contrato por 33.500 soles. Entonces, ¿habrá existido en este caso algún pago por un aparente favor? Finalmente nos preguntamos, ¿por qué Deri Soyla de Anderas Castro, mano derecha del exgerente general Pasco Merino, con fecha 25 de junio 2020, presentó su carta de renuncia ante el nuevo gerente del proyecto Guayaga? Sin duda, existen muchas preguntas por responder en este curioso caso.